Yo primero le voy a preguntar a usted algunos rasgos característicos de la persona que son los rasgos básicos. Una vez que yo tenga esas características voy a comenzar a hacer el boceto. A medida que vaya haciendo el boceto se lo va a ir mostrando y usted va a ir corrigiendo. Bueno, nosotros trabajamos con las personas que han sido víctimas de delito y que tengan algún recuerdo de la imagen del rostro de la persona que lo agredió, que cometió algún tipo de delito en contra de ellos. Básicamente hacíamos dibujos a mano alzada en base a los recuerdos que se tengan, digamos, del autor del hecho. Cuando comencé en esto la gente que ya estaba en este oficio, en esta profesión ellos me fueron enseñando las cosas más técnicas y más puntuales. Pero el dibujo en sí yo lo traía desde gran gusto de razón. Lo que yo necesito que se me diga más o menos es la estructura de la cara en general. La forma. Nosotros principalmente trabajamos en base a lo que nos dicen las víctimas. Hay víctimas que pueden estar cinco segundos con con su agresor y lo van a recordar perfectamente. Así como hay testigos que pueden estar veinte minutos, media hora y no recuerdan. Hay personas que son muy dispersas y que te hablan de todo el universo y es muy difícil focalizarlas en el dibujo como hay personas que son muy tranquilas y te van a dar una muy buena descripción de su agresor de quienes fueron víctimas. ¿Ancha o más bien corta de la boca? Uno va guiando al testigo para que se vayan vayan puntualizando su idea digamos su recuerdo. Pasa muchas veces cuando son varias las personas que cometen el delito la persona tiende a mezclar las características físicas. Tiende a a decir a hablar de los ojos de una persona y del pelo de la otra y de la boca de la otra. Entonces uno tiene que ir guiando y diciendo a la víctima hablemos del que usted se recuerda más y vamos dejando de lado las otras personas de las cuales tienen menos recuerdos. Porque la gente generalmente lo que lo que más marca de su recuerdo es la mirada de las personas. Nosotros trabajamos aquí en un rango de un 80% hacia arriba digamos respecto a lo que dice la víctima en lo parecido el dibujo al recuerdo que ellos tienen porque aquí no hablamos de una realidad sino que hablamos del recuerdo que tiene la la víctima y ahí uno tiene que descontar la víctima a lo mejor recuerda el 80% del digamos de su agresor nosotros nos parecemos un 80% ¿cierto? y la realidad podría ser un 50% del parecido aunque sí hemos tenido bastantes coincidencias en delitos de importancia. Lo que me ha marcado con esto fue un dibujo que hice una persona del año en 1973 con respecto a los detenidos desaparecidos bueno uno fue por por la impresión que le causó a la víctima el dibujo una vez que lo tuve terminado y posteriormente la exactitud no exactitud pero el parecido que había con la persona también me me llamó la atención de la víctima sobre todo que al haber pasado tantos años tenga un recuerdo tan exacto de la persona